¿Cómo han visto esto que ocurría no en Grecia, sino en España? Esto que decía este fin de semana Pablo Iglesias. Vamos a mandarle un mensaje a Mariano Rajoy. Tic-tac, 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 tic-tac. El 31 de enero empieza la cuenta atrás para Mariano Rajoy. Pues no nos conformamos, no nos conformamos. Este año toca salir a ganar y el 31 se lo tenemos que decir. Miles, decenas de miles, no les vamos a pedir nada al gobierno de este país. No vamos a protestar por nada, les vamos a decir, os vamos a ganar las elecciones. Este país quiere cambio, sois unos golfos, sois unos inútiles. Esto, ¿cómo se ve desde el mundo financiero, el mundo del dinero, no solo en España, sino en el resto de Europa? Entre aquellos que, y no digo no solo Merkel, sino todos los ciudadanos que ponemos nuestro dinero para haber rescatado a Grecia. Desde luego se ve con preocupación este tipo de declaraciones o las que ha ido haciendo, por ejemplo, en la campaña de las elecciones griegas. Sin embargo, hay una cuestión que es muy importante, que es, nosotros ponemos encima de la mesa, como se hizo el jueves pasado, un plan de compra masiva de deuda pública en la eurozona a través de los bancos centrales nacionales, que era la única forma legal de hacerlo sin que pasara Draghi por los tribunales. Entonces, en este sentido, esa forma, lo que estamos haciendo, a pesar de que el propio Pablo Iglesias y otros dirigentes populistas de Europa han celebrado de una forma extraordinaria este plan de compra de deuda del Banco Central Europeo, en el fondo, lo que se está haciendo, es decir, lo que el Banco Central Europeo ha hecho ha sido entregar en bandeja el destino de la estabilidad de los mercados financieros, no solo ya a la máquina de hacer dinero, sino al principal banco central acreedor de la zona euro, que es el Bundesbank, que es el banco central alemán. Es decir, los bancos centrales de los países del sur y otros, no solo estoy hablando del Banco de España, Banco de Portugal, Grecia, Italia, etc., sus posiciones deudoras, es decir, el dinero que van a tener que pedir prestado para poder comprar la deuda pública, no solo va a crecer, sino que los bancos centrales que prestan, es decir, el Bundesbank, el Banco de Austria, el Banco de Bélgica, todos esos bancos centrales van a incrementar sus posiciones acreedoras. Por tanto, la dependencia financiera de todos los países que se han encontrado con problemas económicos graves en los últimos años es mucho mayor. Por eso, cuando se habla, y se decía la semana pasada, de que esto de que la mutualización no se había hecho de forma completa porque se iba a dejar solamente el 20% de las pérdidas ocasionadas en este programa, se iban a dejar al Banco Central Europeo y el 80% lo iban a asumir los estados nacionales, esto no es cierto, es decir, tiene una trampa. Y esa trampa es que los bancos centrales de todos los países de la zona euro están interconectados en un sistema de pagos y de transferencias. Por tanto, si un banco central necesita dinero para comprar deuda pública de su país, tendrá que pedirlo prestado a otro. Por tanto, en el caso que tenemos de la eurozona, los bancos centrales de España, de Portugal, etc., van a tener que pedir prestado mucho más dinero a Alemania, a Austria, a Holanda, y por tanto, nuestra dependencia financiera de esos bancos centrales va a ser mucho mayor. Todavía mayor, Estef. Muy brevemente, es que hace poco tuve que escribir un artículo sobre las empresas IBEX y cómo ven a Podemos. Bueno, todas, todos con los que pude hablar me dijeron, naturalmente, que todas las grandes empresas tenemos un plan por si Podemos llega a tocar poder. Y no todos me comentaron cuáles eran los planes, pero dos o tres admitieron que era salir y el destino era Portugal. Porque ven a Podemos como una gran inestabilidad política, que podría traer una gran inestabilidad o una inseguridad jurídica y que, bueno, tienen el plan B, que no quiere decir que lo usen, pero ya se han encargado de pedir y de pagar porque les hagan planes alternativos. Ahora, dejadme preguntar a Manuel Mostaza, ese tic-tac, tic-tac, que ayer, que este fin de semana tan gráficamente y esa manera tan insultante de faltar al respeto al gobierno de España que tenía Pablo Iglesias, vamos a ver, esa comparación que se está haciendo entre Siriza y Podemos, entre Pablo Iglesias y Alex Tsipras, ¿tiene algún tipo de base real? Porque en este momento, hombre, Tsipras estaba ya en el Parlamento heleno, desde hace dos legislaturas, Podemos ha entrado en el Parlamento Europeo con cinco escaños, pero no hay experiencia en absoluto, el propio Tsipras fue concejal del Ayuntamiento de Grecia, Pablo Iglesias, no se le conocen más que los negocios suyos de la tuerca, esos sin millonarios y sin ni un trabajador. Pero vamos, esto de decir que son iguales, en fin, es una broma, ¿no? Yo creo que lo has explicado tú bien, es un elemento todavía que yo creo que está por ver, es decir, es fácil hacer la comparación entre Tsipras y Pablo Iglesias, entre Siriza y Podemos, también en términos generacionales y en términos de gente nueva, pero yo creo que también hay que conocer un poco la historia política de Grecia, ¿no? Siriza aparece en un país muy golpeado por la crisis económica, más golpeado que España, en un escenario en el que el Partido Socialista es un partido muy clientelar, igual que lo era el Nueva Democracia, muy ligado a la familia Papandreu, y en el que a su izquierda está un partido comunista periclitado en los años 70 aproximadamente, ¿no? Hay un hueco ahí de una izquierda radical, en el sentido de una izquierda transformadora, que yo creo que en España era la idea con la que surge Izquierda Unida en los años 80, de estar a la izquierda de la socialdemocracia. Y es verdad que, como tú planteas, Siriza tiene experiencia de gobierno, han estado gobernando en Atenas, gobiernan ciudades, tienen concejales, y yo creo que eso da un rodaje, más allá de los discursos que uno hace la noche electoral, en fin, probablemente para enardecer o agradecer a sus votantes lo que han hecho, ¿no? La situación de Podemos en España es muy diferente porque ese papel tradicionalmente aquí lo ha cumplido Izquierda Unida o una parte de Izquierda Unida que no estaba... Lo que sí que sabemos es que los dos son comunistas, son de extrema izquierda, y la pregunta que yo me hago, ¿es posible un escenario en el que las elecciones las ganara Pablo Iglesias y Podemos, como ha pasado con Siriza, y que se quede bordeando esa mayoría absoluta en España? Estamos hablando de un año, ¿eh? Claro, yo creo que no hay nada escrito, y es posible por primera vez en muchos años, probablemente desde finales de los años 70, de las elecciones del 79, es posible que un partido que no sea el Partido Popular, en aquel momento era UCD, o un partido que no sea el Partido Socialista, gane las elecciones. Yo creo que eso es posible. Ahora, es verdad que yo creo que el partido está absolutamente abierto, y es verdad que hay un factor que yo creo que dificulta ese ascenso de Podemos, mientras Podemos no se ha visto por la sociedad española, como un partido o más centrista o más transversal. Es muy complicado ganar unas elecciones si los electores te ubican en un extremo. Es muy complicado. Quiero que veáis lo que ha pasado, no hace siglos, este fin de semana.